la biodiversidad, y que hemos llamado Misiones Biodiversidad, Salud y Ambiente porque nos gusta o pretendemos recorrer en todo este ciclo la transversalidad que existe entre esos tres grandes tópicos. En el día de hoy vamos a enfocarnos en un punto que es crucial para un ordenamiento territorial enfocado en la conservación, en la preservación de la biodiversidad, como son las reservas privadas. Para ello hemos invitado a Karina Schiafino de la Fundación Vida Silvestre a quien agradecemos enormemente por el tiempo que nos está concediendo para que nos hable de este tema. Karina es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Entre 1992 y 2006 se desempeñó para la Administración de Parques Nacionales en cuestiones de conservación y manejo del Parque Nacional Iguazú y posteriormente como coordinadora del Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales del mismo parque. Trabajó en la temática del conflicto entre grandes felinos y el hombre en sectores rurales de Misiones. Posteriormente coordinó el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en Misiones para la Subcomisión para la Conservación del Yaguareté en la Selva Paranaense. Desde hace más de 10 años se encuentra trabajando para la Fundación Vida Silvestre Argentina en proyectos sobre áreas protegidas. Actualmente es administradora de la Reserva de Vida Silvestre Uruguay y colabora en la coordinación del Nodo de la Región NEA de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. Karina, la reunión es toda tuya. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla para dar inicio entonces a esta breve presentación. Ustedes me dirán si está viéndose. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto, Karina. Bueno, muy bien. Bueno, entonces aquí voy. Bueno, muchas gracias antes que nada a la Fundación Verde Pampa por invitarme. Realmente este es un tema que nos interesa desde hace muchos años trabajando en ello desde la Fundación Vida Silvestre y desde otras organizaciones civiles en nuestro país. Y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes este ratito para brindarles esta información que espero que les resulte de interés. Bien. Antes que nada, quería un poquitito hacer referencia a la definición de una reserva natural que, bueno, que es efectivamente un área protegida. Un área protegida se define como un espacio geográfico que está definido, reconocido y dedicado para conseguir la conservación de la naturaleza, de sus servicios ambientales y sus valores culturales. Bueno, bien, ¿para qué sirve entonces un área protegida? Justamente son esenciales para el bienestar humano, porque justo conserva la biodiversidad, los bienes y servicios que presta la naturaleza y también los recursos culturales que están asociados a las reservas, a las áreas protegidas. Bueno, en nuestro país las áreas protegidas pueden tener distinta denominación o distinta categoría, según las jurisdicciones provinciales de que se trate, si es nacional también. Bueno, podemos encontrar la denominación o la categoría de parque, reserva, reserva de esos múltiples, áreas marinas protegidas, reserva de biósfera, todas estas denominaciones son, la verdad, que muy numerosas y a veces bastante confusas, y pueden ser de distinto dominio, es decir, pueden encontrarse, pueden ser de dominio nacional, municipal, provincial, privada, o como en el caso de la reserva de biósfera, estar siendo, digamos, reconocidas o otorgadas por organismos internacionales, como reserva de biósfera, con esta denominación. Las áreas protegidas son una, constituyen, digamos, una estrategia bien importante para el cumplimiento de convenios de compromisos internacionales, como el convenio de diversidad biológica, o como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y, bueno, ¿qué es, en particular, una reserva natural privada? Y la reserva natural privada, o las reservas privadas son áreas protegidas que se encuentran bajo el dominio o la propiedad de personas físicas o jurídicas, es decir, individuos, familias, organismos de la sociedad civil, ONGs, empresas, instituciones educativas, etcétera. En Latinoamérica, el 15%, más del 15% de las áreas protegidas son de este tipo, de esta naturaleza, son reservas privadas, o también como se las denomina, reservas de conservación voluntaria, áreas protegidas de conservación voluntaria. Bueno, ¿qué importancia tienen? En particular, como les mencionaba antes, el convenio de diversidad biológica, en su meta 11 de Aichi, estableció que para el 2020 tendríamos que tener todos los países que suscribimos, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas interiores, y el 10% de la zona marítimo-costeras, conservada bajo algún sistema de áreas protegidas. Bueno, la Argentina, para el 2021, publica, digamos, de manera oficial, que alcanza un 14%, perdón. Es decir, que tampoco alcanza, y creemos que está un poquitito, quizás, un poquito sobreestimado, pero bueno, más o menos en ese rango andamos, y aún nos falta. Más aún teniendo en cuenta que, en verdad, hay propuestas de compromisos superadores a esto, y que en vez del 17, ya sea el 30%, bajo algún tipo de protección, no necesariamente como áreas protegidas formales, sino también otras medidas de conservación de tierras. Entonces, para poder alcanzar estos objetivos cada vez más ambiciosos, claramente tenemos que también considerar otros mecanismos de protección, y la conservación voluntaria de tierras o las reservas privadas son claramente un mecanismo o una estrategia adecuada, ¿no? Bueno, también refiriéndonos a la importancia que tienen, digamos, desde el punto de vista ecológico. Bueno, llenan vacíos en ecoregiones en las que el sistema público no alcanza. Hay muchas ecoregiones, o ecoregiones que están muy poco representadas en los sistemas de áreas protegidas públicas, y en cambio las áreas protegidas privadas sí allí están para hacer un aporte a la conservación de estas ecoregiones. Aportan conectividad entre áreas protegidas públicas, que en muchos casos es fundamental e imprescindible para poder garantizar la conservación. Protegen hábitats de especies y especies únicas o amenazadas. Y acá puse algunos ejemplos para la provincia de Misiones de estos aportes concretamente, o estos beneficios que hacen al sistema público. Bueno, este es un mapa, un recorte del mapa de la provincia de Misiones del sector norte con sus distintas áreas protegidas, en particular el parque provincial Uruguay, que es el mayor parque de la provincia de Misiones, con 84.000 hectáreas. Se ve, digamos, garantizada la conservación de un sector de su zona de amortiguamiento, con la existencia de dos reservas privadas, que son la reserva de vía de Ciencias de Uruguay y la reserva Govichana, que están linderos al parque, entonces efectivamente hacen un aporte para la conservación de la zona de amortiguación. También ampliando directamente la superficie de un parque, de un área protegida pública, como es el parque provincial de Chupuare, en la zona de San Ignacio, sobre el río de Misiones, que tiene solo 78 hectáreas y es, digamos, claramente se ve ampliada, una superficie mucho mayor, con la existencia de la reserva privada de la Fundación de Maiken, que aporta 168 hectáreas más, en un sector de altos endemismos y con especies de muy alto valor de conservación. Después también aportando a la conectividad de, como les decía, de áreas protegidas públicas, como es el caso del corredor biológico Uruguay-Fuestar, que conecta al parque provincial Uruguay, que ya les mencioné antes, con el parque provincial Horacio-Fuestar, que es mucho más chico, de 4.300 hectáreas, y este corredor solo es factible gracias al esfuerzo que realizan muchas pequeñas reservas privadas que se encuentran allí y que garantizan el flujo, digamos, de fauna y, bueno, en definitiva, la conservación de este parque provincial. Bueno, yendo nuevamente a todo el país, digamos, el aporte que realizan las iniciativas voluntarias de conservación, que son unas 341, perdón, iniciativas, reservas, en todo el país, como pueden ver distribuidos más o menos en este mapa, que está bastante actualizado, esto representan unas más de 919.000 hectáreas. Nosotros, desde la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que la Fundación es parte de ella, con otros tantos miembros, tuvimos la posibilidad de realizar, a través de un convenio con la Secretaría de Ambiente, un trabajo, un proyecto por el cual se pudo actualizar la base de datos, y realmente es muy completa, sobre las reservas privadas de todo el país. Es realmente una información que aportó la Red a través de este convenio, realmente que el mismo Estado, digamos, las autoridades nacionales no contaban, porque bueno, realmente es un trabajo bastante de hormiga, pero bueno, ya se tenía una base interesante que fue actualizada gracias a este proyecto, y bueno, entonces en este momento estamos en conocimiento de este número de iniciativas voluntarias. Vale decir que todas estas reservas que estamos acá incluyendo, las presentas 41, son de diversa tipo, ¿no? Aquellas que están siendo reconocidas efectivamente por las autoridades provinciales, aquellas que no, aquellas que están siendo, digamos, gestionadas en convenio con organizaciones civiles, con ONGs, aquellas que son autodenominadas, digamos, que son solamente de esfuerzos de privados, es decir, todas las modalidades de iniciativas voluntarias que están considerando en este mapa y en este número. Bueno, en particular, Misiones es la provincia que más reservas naturales privadas tiene, tiene 89 reservas. Luego, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las siguen. Estamos hablando del número de reservas, no de superficies. Estas 89 reservas representan un 2,5% de la superficie provincial, y es entonces la provincia que mayor superficie relativa tiene bajo esta, protegida, digamos, bajo esta modalidad de reserva natural privada. Quería hablar un poquito sobre la normativa que da marco, digamos, a esta modalidad de conservación o de área protegida, y bueno, lamentablemente no hay legislación nacional que reconozca la figura de reserva natural privada. En la Argentina tenemos la ley de parques nacionales y no establece en ella esta figura, es decir, es una necesidad realmente que nosotros observamos de vacío, digamos, legal desde la nación. Pero de nuestras, de las 23 provincias, 14, sí establece en su normativa de áreas protegidas esta figura. Dos de ellas aún no las tienen reglamentadas, pero esperamos que pronto sí sea, que es la provincia de Corrientes y la provincia de Jujuy. Y en particular en el caso de Misiones, en su ley de áreas protegidas, que es la ley 16 número 29, que es una de las provincias que realmente ha sido pionera en la legislación de áreas protegidas en nuestro país. Justamente dedica el capítulo 9, los artículos entre el 23 y el 27, los principios y, digamos, la definición de una reserva natural privada. La ley, digamos, tiene su decreto reglamentario número 944, que establece, digamos, el mecanismo por el cual se debe gestionar y se debe, digamos, solicitar la adhesión de una reserva al sistema de la provincia. Esto se hace a través de un convenio con la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la provincia. Bueno, este decreto establece que la adhesión voluntaria tiene que ser por lo menos por 20 años. Habilita actividades productivas, es decir, dentro de la reserva sí es posible desarrollar una actividad productiva. Otorga beneficios en los impuestos inmobiliarios si requiere, por un lado, la elaboración, contar con un plan de manejo para poder acceder a estos beneficios de tipo fiscal, la solidaridad fiscal. Y algo importante, que yo lo subrayo aquí, no implica la pérdida de dominio. Bueno, esto es algo que muchas veces, digamos, asusta o genera dudas a la hora de tomar este tipo de decisiones, de solicitar la adhesión a la provincia, pero a decir verdad, es necesario aclarar que no implica ningún tipo de pérdida de dominio. Es decir, el propietario sigue siendo el propietario, simplemente se realiza este convenio por lo cual se compromete a la conservación y al manejo del área como una reserva. Y se establece la zonificación que corresponde, no en la totalidad del área de la propiedad es necesario realizar conservación estricta, como les decía antes, también es potable la realización de una actividad productiva. Entonces, no implica de ninguna manera la pérdida del dominio de la propiedad. Bueno, en este momento, el Ministerio de Ecología informa que tiene 45 reservas, formalmente, digamos, reconocidas, formalmente establecidas a través de este convenio, y muchas de ellas, bueno, tienen distinto tipo, en realidad, distinto perfil, la mayoría son de, digamos, de personas físicas, familias, individuos, se dedican al turismo, a la investigación, a la educación ambiental, actividades productivas, como realmente forestal, yerbatera, ganadera, entre otras. Quiero tomarme, digamos, unos minutitos, un ratito para mencionar sobre cuál es la gestión básica de una reserva. Porque no alcanza con tener un área silvestre, un área natural, para decir que tengo una reserva. Necesitamos tener una gestión, o estar decididos a gestionar la reserva, el área, digamos, la propiedad, como tal. Hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer una, digamos, pensar en sus objetivos, no simplemente, digamos, poner un candado y tener un área clausurada para las actividades. No, eso no es una reserva. Para esto, hay unos pasos que son, digamos, mínimos, como para poder realmente empezar a gestionarla, a pensarla y a concebirlas como un área productiva. Necesitamos conocer cuál es su patrimonio natural y cultural, es decir, hacer relevamientos que nos permitan identificar cuáles son las especies de fauna y de flora, aunque no sea, digamos, porque nunca uno termina en misiones, por ejemplo, de realizar un relevamiento exhaustivo de todos los grupos, digamos, de flora y fauna, pero sí, digamos, de, por lo menos, los grandes grupos, los vertebrados, flora, identificar ambientes, digamos, comunidades vegetales o ambientes especiales, si tengo bañados, si tengo un cuerpo, digamos, curso de agua, nacientes, si hay ambientes especiales, como decía, no sé, algún fórmula palmital, un sector en particular que tenga alguna cuestión, digamos, especial, algunas características especiales. Entonces, también tengo que relevar ese tipo de elementos y poder definir o diagnosticar mínimamente el estado de conservación del área. Puedo, por ejemplo, también describir el uso del suelo, que es importante, el uso histórico del suelo, entonces, tener identificados cuáles eran los sectores donde habían sido dedicados, por ejemplo, para ciudades productivas, los sectores donde hayan sido intervenidos para la construcción forestal, aquellos sectores donde históricamente hubo algún tipo de infraestructura, o algún valor, digamos, de tipo cultural o histórico que también tenía que tener en el área, y definir cuál es el estado de conservación. Muchas veces también identificamos áreas que han sido, por ejemplo, viejas chacas, entonces hay sectores de la propiedad que están siendo, por ejemplo, todavía tienen plantas exóticas, entonces necesitamos evaluar y mapearlas y pensar que esa área tendría que ser recuperada. Y bueno, de esta manera vamos identificando el estado de conservación y los valores de conservación que tiene dado. Quizás muchas veces en estos regalamientos encontramos cosas que desconocíamos, como les decía antes, un bañado con especies de interés, como orquídeas o plantas endémicas, o un bañado de altura que no le dábamos importancia, pero resulta que allí hay a lo mejor peces o anfibios también de gran valor. Es decir, es muy importante saber qué es lo que pretendemos conservar. Después definir los objetivos, en base a todo este conocimiento, puedo a lo mejor definir que el objetivo de mi reserva es la conservación de una especie de, no sé, particular, de peces, o de anfibios, o de un ambiente, o simplemente un objetivo educativo. El área quizás no tenga un gran, digamos, valor de tipo de, digamos, de especies amenazadas o especies endémicas que puedan estar presentes, pero puede tener un gran valor para una función, digamos, educativa. También otro paso importante es poder zonificar en base a ese conocimiento del área y entonces pensar realmente en la zonificación en base al ordenamiento territorial de bosques nativos, en cumplimiento claramente de la normativa ambiental del lugar, y en base también a mis propios objetivos y a los valores de conservación. Por eso, insisto en esto del relevamiento para saber qué tengo, qué pretendo conservar. Entonces, esta zonificación va a responder a todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, claramente un área con alto valor, digamos, de especies amenazadas, que tenga especies o hábitats amenazados, puede llegar a estar, debería tener, digamos, allí una zonificación correspondiente a una categoría más alta, es decir, una zona intangible, de máxima protección. En cambio, otras zonas que quizás podrían ser un bosque en recuperación, porque fue un área dedicada teóricamente a producción, entonces a lo mejor no tiene un bosque de alto valor, porque ya ha sido degradado, entonces a lo mejor esa zona la pudo tener o, digamos, establecer una zona que no sea tan, de conservación tan estricta, y allí poder, por ejemplo, establecer infraestructura o desarrollar alguna actividad, alguna intervención que no ponga en riesgo ninguna, ningún hábitat o especie de valor. Y en base a todo esto, planificar las acciones que apunten a mejorar o mantener los recursos que tiene el área, o, por supuesto, y a ir cumpliendo los objetivos que me propongo, ¿no? Son educativos, o son de producción, digamos, sostenible, o son de investigación. Entonces, mínimamente, es un plan que priorice las acciones a desarrollar. También es necesario comunicar, una vez que ya tenga claro, si ya haya establecido, pensado, escrito mis objetivos, comunicarlos, comunicarlos especialmente a los vecinos, a, digamos, a las autoridades locales, muchas veces, digamos, es necesario la comunicación asertiva a los vecinos, que claramente van a tener una incidencia en la conservación de mi área, ¿no? Y si los vecinos no están, digamos, sabiendo cuál es lo que yo pretendo con el área, claramente no podrían colaborar. Marcar los límites en el territorio también es importante, pelar por el cumplimiento de las normas ambientales y de las restricciones que yo mismo, a través de esta zonificación, debo seguir. Esto es un ejemplo de un mapa, digamos, un croquis de la Reserva de Bielsecto Uruguay, con las zonas de, digamos, la zonificación, ¿no? En rojo la zona de conservación, en amarillo de uso extensivo, y en verde de uso intensivo. Bueno, todas estas, en realidad, cada reserva tendrá la zonificación más adecuada para su realidad. En el caso de la Reserva de Bielsecto Uruguay, bueno, ha sido esa la conveniente. Ah, y con respecto a la señalización, la identificación, la cartelería es muy importante para que, bueno, establezcamos que realmente a partir de acá, es un área protegida, y allí, entonces, nosotros tenemos unas normas o unas, digamos, normas de uso del suelo que es necesario comunicar. Además de la posibilidad de misiones en muchas provincias de solicitar, digamos, a través de convenios, la adhesión de nuestra reserva al sistema público, a través de la autoridad de aplicación correspondiente, también es posible sumarse a una red, que se llama Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que, bueno, es un espacio, un colectivo, en el cual nos permite a todas las reservas fortalecernos y tener representatividad en todo el país, ¿no? De alguna manera, un espacio donde pertenecer y donde interactuar, y bueno, ahora voy a comentar un poquitito más en detalle sobre esta. Y, bueno, actualmente, la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas es una asociación. Bueno, ahora voy a seguir con otra presentación específica de la Red Argentina de Reservas. Bueno, ¿se ve nuevamente mi pantalla? Sí, perfecto, Garina. Bueno. Bueno, como les decía entonces, la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, bueno, estas son los objetivos, voy a mencionar un poquito sobre los objetivos, nuestro trabajo, y de qué manera estamos trabajando para alcanzarlos, ¿no? Bueno, un poquito sobre la estructura y la conformación. En este momento son, bueno, fue creada en 2014, como les decía, tiene su personalidad jurídica, como asociación civil, que fue lograda o conseguida en el 2019. En este momento son 103 reservas miembros, 10 organizaciones de la sociedad civil, es decir, ONG, también formando parte de la red, y está conformada o organizada en nodos regionales. En total estas 103 reservas suman unas 172.285 hectáreas. Bueno, como les decía, entonces, es la primera iniciativa en nuestro país que integra las reservas privadas y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a apoyar, a promover la conservación de tierras. Estamos trabajando para poder, digamos, tener más alcance territorial en nodos. En esta presentación menciona cinco nodos, pero en verdad, el nodo NEA, que conforma Chaco, Corrientes y Misiones, actualmente, por el número de reservas, la provincia de Corrientes está conformada, está constituyendo un nodo separado, es decir, son seis nodos en este momento. Los nodos son o regionales, es decir, de varias provincias, o en algunos casos provinciales, que digamos, tienen el alcance de una sola provincia, como es el caso del nodo Buenos Aires, el caso del nodo Entre Ríos, como les decía, el nodo Corrientes, luego el nodo Centro, que es Córdoba y San Luis, el nodo Noroeste, que es Tucumán-Saltatecú. Y después, bueno, en verdad, hay muchas otras regiones y provincias del país que aún no están organizados en nodos. Esto responde más bien al número de reservas que se encuentran en esta región. Ah, bueno, dije todo esto que ya estaba acá en este plaga. Bueno, dentro de las actividades que se promueven en los nodos, promovemos estos encuentros y jornadas de trabajo, bueno, acá hay algunas imágenes que representan algunos de estos encuentros, realmente, es un espacio en el cual podemos conocer nuestras propias, digamos, las reservas de nuestros propios colegas en la región, en la provincia, conocer su trabajo, su modalidad, sus objetivos, las actividades que realizan, los desafíos, los problemas, realmente es súper, siempre fue muy enriquecedor compartir estas jornadas, reservas de puertas abiertas, como las llamamos. Estos nodos o la red en general, realmente ayuda mucho para la vinculación con organismos gubernamentales, no es lo mismo que cada uno de los propietarios golpee, digamos, la puerta o solicita una cita, una entrevista con un ministro, con una secretaría, con algún organismo gubernamental, que hacerlo, digamos, desde la asociación, desde la red, realmente genera mucho más posibilidades y nos permite tener más incidencia y más capacidad de gestión. A su vez, también organizamos encuentros nacionales dentro de lo posible, los hacemos cada dos años, se hizo el primero en el 2014 en Entre Ríos, luego en Córdoba, el 2018 en San Ignacio, que fue realmente muy numeroso, como pueden ver, y tenemos también mecanismos de comunicación, un sitio web, en el cual pueden encontrar todas las reservas y organizaciones que son miembros de la red, el mapa de las reservas y información general de qué es la red y cómo sumarse a ella. tenemos un boletín informativo que compartimos con los miembros y redes sociales para poder comunicar toda la información, noticias, divulgar novedades, actividades y demás por todas las redes sociales que todos usamos actualmente. tenemos lo que llamamos el documento de gobernabilidad que es como un estatuto que establece como reglamento que establece de qué manera funciona la red, cuáles son su visión, misión y objetivos, la forma del proceso de audición, etc. Y también desde la red se pueden solicitar desde los distintos medios se pueden solicitar los formularios de inscripción que contamos de manera online. Bueno, reglamentos internos de funcionamiento y bien, algunos logros, claramente, bueno, esto de tener una voz común, como les decía, de poder tener más representatividad, sentido de pertenencia, muchos propietarios que cuando consiguieron, digamos, identificaron este espacio, realmente se han encontrado como, bueno, contenidos y poder ser, digamos, de alguna manera sintiéndose identificados en esta tarea que, digamos, que nos une, que nos identifica, lograr más visibilidad, reconocimiento, digamos, por las instancias gubernamentales, capacidad de gestión, también, bueno, la red promueve y establece en muchos casos convenios que puedan ser de utilidad para todos los miembros, como convenios con universidades, con institutos, con empresas y, claramente, con instancias gubernamentales. en muchos casos también es importante decir que cuando las provincias no tienen la legislación por la cual es posible, digamos, tener un instrumento legal de reconocimiento de la reserva en cuestión, como les decía, son solamente 14 las provincias que tienen esta posibilidad desde el punto de vista legal, entonces, realmente formar parte de la red le da la posibilidad de tener algún reconocimiento, digamos, de alguna manera una formalidad que no puede ser otorgada por la jurisdicción en la que se encuentran, por las autoridades de la jurisdicción en la que se encuentran. Bien, los desafíos son, bueno, realmente poder tener, consolidar, digamos, los nodos, tener mayor, digamos, aportar a que las iniciativas a las reservas privadas tengan un grado de implementación mayor, es decir, que realmente se fortalezcan, se puedan gestionar como reservas, que consigan avanzar en sus objetivos planteados y efectivamente impulsar el crecimiento de la conservación voluntaria en todo el país. Bueno, muchas gracias a todos y quisiera, si me permiten, invitar a algunos que yo veo que están participando como oyentes que son miembros de la red, que son propietarios de reservas acá en Misiones, me gustaría mucho que tienen ganas de compartir algunas experiencias desde el punto de vista de su posición de gestor o propietario de las reservas, me olvidé de mencionar, me parece que no quedó demasiado claro, que las reservas, bueno, lo mencioné, que las propiedad, los propietarios pueden ser personas físicas o jurídicas y que realmente las hay de muy diversos perfiles en muy diversas características, desde reservas de empresas privadas, que son reservas en muchos casos importantes en cuanto a superficie, reservas de universidades, reservas de familias, de individuos, bueno, las hay hasta también de instituciones religiosas, bueno, la verdad que el mundo de las reservas privadas es sumamente diverso y también en cuanto a sus objetivos, a sus características, las hay de muy poca superficie que aportan más bien, como yo les decía, o que tienen objetivos vinculados a la educación, hasta aquellas de grandísimas extensiones que claramente hacen un aporte a la conservación ya desde otra escala, ¿no? No sé si... A ver, no sé cuánto tiempo llevé en esta charla, creo que... Le vas 40 minutos y estás perfecto, Cari, bueno, a mí me gustaría abrir el micrófono a quienes quisieran, ahí veo gente que realmente hace un trabajo desde hace muchos años, muy digamos, muy interesante por la conservación de su propiedad, de su reserva, que está además en corredores biológicos, como Teresa, como Diego, bueno, y bueno, por supuesto, abro el micrófono quien quiera hacer alguna consulta, pregunta, desde ya, estamos dispuestos a colaborar y a responder. ¿Dejo de compartir? Así los veo todos. Bueno, me olvidé de anunciarlo al principio de la charla, pero bueno, las consultas las podemos hacer vía chat, si hay timidez o problemas técnicos, o abrir cámara y micrófono y hacerlas directamente. me gustaría para romper el hielo, en primer lugar, hay un par de preguntas acerca de cómo acceder nuevamente a esta charla, esta charla va a estar alojada en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa a partir de mañana, disponible para todos. Después, Horacio pregunta, buenas tardes, dos preguntas, ¿la superficie de una reserva privada puede significar una limitante para el acceso a posibles beneficios? Ejemplo, una reserva de menos de 10 hectáreas. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el profesional habilitado para la formulación de un plan de manejo? Muy bien. No, la superficie de una reserva, digamos, bueno, yo hablo por el caso de Misiones, ¿no? En el caso de Misiones, no tengo entendido y de hecho en la reglamentación no está establecida una superficie mínima para poder constituirse como reserva. En cuanto a los beneficios, bueno, no hablé en particular de ello, pero además de los descuentos, digamos, de tipo en las obligaciones fiscales en la provincia de Misiones, también, y debo decir que creo yo que como como logro de la red de reservas, casi todas, entiendo que todas las reservas que solicitaron los fondos de bosques, los fondos que establecen, digamos, la ley de conservación de los bosques nativos, han alcanzado, han sido aprobados y otorgados estos fondos. Estos fondos son realmente una herramienta súper, súper valiosa, si bien pueden ser demorados y bueno, es largo el trámite para poderlos alcanzar, realmente creo que son una excelente forma de, digamos, mecanismo para poder fondear muchas cosas en las reservas, tales como algo de infraestructura, como personal eventual para poder desarrollar tareas, como para poder establecer, construir carteles, para poder comprar algún equipamiento, para poder realizar algunas acciones de restauración, como control de plantas exóticas o reforestación, bueno, la verdad que me parece que eso es, ha sido muy bueno y no hay tampoco para los fondos de bosques ningún tipo de restricción por la superficie, así que eso también es necesario aclararlo. y después la otra parte de la pregunta era ¿Cuál es el profesional habilitado para la formulación de un plan de manejo? De planes de manejo. Bueno, la verdad que los planes de manejo bueno, en verdad no tienen, no hay ninguno, no está establecido que no hay ningún tipo de registro de profesionales habilitados para el desarrollo de planes de manejo en la provincia. Planes de manejo, digamos, no estoy hablando porque a lo mejor hay una confusión entre los planes para acceder a los fondos de bosques y los planes de manejo de una reserva o de un área protegida. Quiero separar estas dos cosas. Para tener un plan de manejo o plan de gestión de un área protegida no es necesario estar registrado en ningún tipo de digamos de registro de profesionales o matriculado o ser matriculado. Tiene que ser un profesional idóneo como para poder formular un plan de manejo que responda digamos a los requerimientos mínimos de un plan de manejo. Nosotros tenemos que puedo compartir también una guía que desarrolló un especialista para la Fundación Vida Sierra Argentina acá quiero compartir la tapa y la podemos compartir el link que está en la página web de la Fundación. Esta es una guía para la elaboración de planes de gestión de reservas privadas. El link para poder descargar esta guía está en nuestra página web de la Fundación. es una especie de ABC guía para poder desarrollar los planes de gestión de una reserva privada. Esto lo puede desarrollar como les decía un profesional idóneo que puede ser un guardaparque un biólogo un ingeniero forestal un técnico licenciado en ciencias ambientales es decir hay muchos profesionales que tienen la capacidad como para poder desarrollar y seguir un plan de estas características. ahora bien si a lo que se refería era el plan para solicitar los fondos de bosques eso es otra cosa y si tiene que ser un profesional que esté digamos registrado en el registro digamos de la provincia de Misiones. Pero no ver cómo muchas veces los fondos de bosques son una excelente manera de financiar la elaboración de estos planes de gestión tener un plan de gestión aunque sea muy breve básico es importante para un área un plan de gestión quizá no pensemos en un documento sumamente complejo simplemente que sea aunque sea un primer relevamiento básico de biodiversidad del área mapas digamos de dónde está ubicada la infraestructura los cuerpos de agua digamos el mapa básico del área la zonificación y bueno los objetivos que tiene el área de conservación y líneas prioritarias que yo voy a empezar a desarrollar de trabajo para poder alcanzar estos objetivos Otra pregunta del chat Julián quería saber a quién le corresponde la fiscalización y garantizar el funcionamiento de las distintas reservas y si en la actualidad existe no perdón y si en la actualidad este control se lleva a cabo con éxito Bueno como les decía el autor de aplicación es el Ministerio de Ecología a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas cuando un propietario solicita la adhesión el reconocimiento digamos en su reserva a través de esta autoridad firma un convenio y para poder firmar el convenio hay una inspección que realiza gente del Ministerio de Ecología en la reserva para efectivamente digamos comprobar que hace un aporte a la conservación que tiene valores de conservación que existe digamos y que tiene un ambiente natural apropiado digamos para considerarlo un área protegida una reserva esto es la primera digamos visita que habilita a la firma del convenio y a decir verdad después no hay otras instancias de inspección si cuando la reserva en cuestión solicita los fondos de bosques entonces si se realiza una inspección por parte de la dirección bueno también del Ministerio de Ecología que es no me acuerdo ahora el nombre pero es la dirección que corresponde al tema de los fondos de bosques de la ley de 6331 entonces ahí si envían los inspectores para digamos de alguna manera comprobar que efectivamente los fondos han sido implementados como debieron ser Gracias Cari tengo una yo uno de los puntos débiles del sistema es la perpetuidad a comparación de las áreas protegidas estatales ¿Ya hay experiencias de algún trasvasamiento generacional digamos que herederos hayan tomado la aposta de sus padres? Sé que el sistema es muy joven todavía como para haber vivido muchas estas experiencias pero ¿Hay ya ejemplos de que esta iniciativa haya perdurado entre generaciones? Mira la verdad que no esa es una gran debilidad de esta figura digamos como vos lo decís hay algunas experiencias pero a decir verdad de alguna manera son piloto que es de una a ver yo estoy muy floja en las cuestiones jurídicas pero como una escritura con ya en la escritura figura que es una reserva privada una reserva o un área protegida y entonces son derechos reales que se denominan es decir es una servidumbre de alguna manera una servidumbre ambiental entonces quiere decir que aunque esa propiedad se venda siempre tiene que tener digamos esas restricciones y ese objetivo de conservación y no se puede convertir digamos el área identificada como área de conservación trinta pero no son yo no conozco casos de cerca no conozco ejemplos como para poder transmitir digamos la experiencia pero la perpetuidad es una gran debilidad de gracias cariño invitamos si alguno de los propietarios presentes quiere abrir el micrófono y contar su experiencia bueno hola carina hola se escucha bien si digo nada felicitarte carina la verdad que muy claro muy conciso y diste un pantallazo de todo lo que es la red y lo que trabajamos trabajando en mis decisiones que no es menor está bueno lo que me deja esta charla es que me dejó así en el tintero invitar que veo que hay mucha gente de otras provincias a que se sumen y que vayan formando nodos que la red necesita más nodos como para tener más fuerza nosotros en misiones tenemos varias reservas la verdad que mucha superficie muchos lugares más allá de lo de la belleza que tienen con mucha diversidad y muchas especies endémicas que es una manera de protegerlas y como decía Nico recién si esto todo es muy nuevo si realmente empezamos a darle el valor que tiene nuestros nietos y bisnietos van a poder aprovechar este esfuerzo que estamos haciendo hoy sobre todo las reservas naturales privadas que cuesta cuesta mantener cuesta sumar voluntades cuesta crear conciencia entre los vecinos también que entiendan que que hay que formar corredores biológicos que hay que cuidar las cuencas hídricas que hay que cuidar las flores y fauna que tenemos que pelear con las casas hurtivas con el apellido ilegal o sea es una lucha bastante fuerte pero la voluntad y sumarse con toda esta gente maravillosa realmente da ganas de seguir así que nada eso muy contento y bueno invitar nuevamente a que se sumen más más voluntades de otras provincias y formemos mucho más nodos así podemos ir a algunos congresos que se están haciendo internacionalmente como en Costa Rica y en otros lugares del mundo donde realmente las redes de reservas naturales privadas en esos países son gigantes maravillosas y están avanzadas un montón así que esto recién empieza y bueno nada agradecer y bueno Nico gracias por todo y a disposición mi reserva es el cantar de la Pachamama el Sorario de Misiones bueno ahí María Marta te reclama un poquito más de explicación pero mientras tanto Adolfo pregunta dónde se encuentra el nodo de Misiones en realidad el nodo de Misiones no tiene un lugar físico de funcionamiento simplemente lo constituimos digamos las reservas miembros y las organizaciones miembros de esta provincia de esta región y bueno digamos de alguna manera virtual nuestro espacio porque bueno tenemos un grupo por redes sociales y demás y lo que sí hacemos es bueno justamente poder compartir información compartir oportunidades de capacitación generar generar estos encuentros en los cuales podemos visitar y conocer a todas las reservas miembros en estas jornadas también tratamos de llevar a alguien que pueda dar alguna charla o digamos aprovechar estos espacios de encuentro y de capacitación y bueno también toda esta gestión como les decía por ejemplo del Ministerio de Ecología realmente hemos encontrado muy buena predisposición me parece a mí un logro muy claro de la red funcionando como tal y poder llevar digamos todas estas necesidades estos digamos estos reclamos y efectivamente que por ejemplo a través de los fondos de bosques como les decía antes nos han dado prioridad a la hora de otorgarlo porque sin duda es uno de los desafíos más más importantes más serios de las reservas privadas que es el financiamiento en muchos casos hay gente que digamos que tiene una empresa un trabajo o digamos una actividad paralela que financia a la reserva pero esto no es sostenible así que claramente tener digamos la posibilidad de poderla financiar por actividades genuinas de la reserva no siempre es fácil y contar con el apoyo digamos del gobierno con estos fondos es realmente importante porque realmente es eso es como una especie de compensación por el compromiso a la conservación que está haciendo la región acá Paulo pregunta si hay alguna manera de que los propietarios de reservas que ya han recibido algunos esporádicos fondos por la ley de bosques puedan reclamar más celeridad y continuidad en sus planes ya cumplidos y habitados exitosamente ya que son muy esporádicos y dependen más de cuestiones políticas que de un interés real del estado para hacer cumplir la ley de presupuestos mínimos no sé de qué provincia está hablando tampoco pero no sé bueno sí claro que son bastante espaciados no sé si es de emisiones si son espaciados muy espaciados nosotros en particular por ejemplo con la reserva que me toca administrar a mí hemos recibido los fondos pero muy muy espaciados que realmente bueno eso no siempre ayuda pero bueno son fondos que a la larga vienen a mí me parece que igual no hay que bajar los brazos y seguir solicitándonos ahora bueno hubo una digamos hubo una una remesa digamos bastante importante en el número de en el en el valor digamos que recibió la provincia para los fondos de bosques pasa que también hay que pensar que son muchos los candidatos que estamos solicitando porque no solo son las reservas también son propietarios digamos privados que no son no están constituidos como reservas así que bueno es una no digo que es la salvación pero es una forma que nos ayuda digamos a poder desarrollar algunas acciones Teresa no sé si querías contar un poquito por ahí tu experiencia te pongo ese compromiso Teresa Muñoz propietaria de una reserva no tenés habilitado el micrófono que lo puedo abrir ya directamente no están bloqueados por defecto ahí va hola ahora hola 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 a todos hola Karina muchas gracias por la por la exposición muy interesante muy clara y bueno acá estamos dispuestas a a seguir perteneciendo a la red y bueno también con la con la esperanza de que otros otros privados otras reservas también se sumen no y bueno mi experiencia es muy muy ausriciosa porque yo veo y tú cómo se ha restaurado a veces con con nuestro esfuerzo con la creación de viveros y reforestando de manera personal con mucho esfuerzo pero después comprobé que bueno la naturaleza hizo su trabajo por sí sola mientras no la no fue intervenida así que ahora con mucha alegría y orgullo vemos que está recuperado el monte se recuperó hay una especie también que merece ser protegida como una pequeña área de chachí o los helechos acuolescentes estamos reforestando con araucarias porque comprobamos que es la única planta que el único arbolito que resiste más la sequía las hormigas entonces estamos plantando de a poquito y queremos llegar a las dos mil unidades yo creo que ya hay cien nomás muy poquitos pero bueno suman suman a la a la totalidad del bosque mixto ¿no? y bueno ahora estamos Teresa está ubicada justamente en la reserva Teresa y Vitú está ubicada en el corredor que les mostraba antes que une a dos parques el parque pues tener igual por parte y ahora el WELX que se recuperó el WELX así que son tres parques en realidad que estamos en el medio y bueno cumpliendo con los objetivos del corredor que es favorecer la conectividad ¿no? en el paso de la fauna y de las semillas así que bueno estamos en una zona estratégica muy orgullosa por eso con mucha esperanza de que se continúe con los con los trabajos con los objetivos que se planteó ¿no? por ejemplo dedicarse un poco al ecoturismo a la observación de aves que bueno la zona da para eso y bueno siempre esperando como vos decís los fondos que se se dilatan mucho los fondos de la ley del bosque y bueno eso impide que tengamos la continuidad ¿no? en los trabajos de mantenimiento y tanto de las cabañas como del predio en sí y sobre todo del pago al señor que está ahí que es un guarda un honorario que es una persona de mucho de mucho compromiso porque está trabajando así a veces adhonoren digamos ¿no? porque yo soy jubilada y bueno colaboro con lo que puedo con él pero bueno se sigue adelante vos también te estás recibiendo siempre voluntarios ¿no? que hacen trabajos que colaboran con recibo voluntarios ahora por una plataforma que se llama Workaway que en realidad son son extranjeros ¿no? que salen de a recorrer a América Latina y bueno por ahí quieren estar un tiempito más en un ambiente colaborando a cambio por ejemplo de hospedaje ¿no? muchas gracias Teresa Adrián comenta que hay un gran desafío ahora con el tema de la sequía en la contención del agua y que las reservas ayudan en gran medida a prestar ese servicio María Marta pregunta ¿qué actividades productivas se desarrollan en las áreas protegidas de emisiones? bueno las hay de distintos perfiles de emisiones hay más dedicadas a la conservación más estricta que en otras provincias ¿no? pero hay algunas que están también que están haciendo por supuesto como les decía antes respondiendo a la zonificación que establece establecida que hacen actividades productivas como producción de yerba mate bajo digamos bajo cubierta con un sistema digamos agro silvopastorico perdón agro forestal también a ver si me ayudas Diego algún otro ejemplo bueno el caso de acá Aguapique también hace yerba orgánica sí bueno todo lo que es producción sería producción apuntando lo orgánico ¿no? agro floresta o sea todo lo que sería cultivo bajo monte y también no nos olvidemos todo lo que es deporte también en lo que es la zona del soberio se hacen maratones que cruzan por reservas naturales tanto privadas como como provinciales ¿no? o estatales todo aquello que no no afecte al ambiente siempre y cuando las áreas con restricción no sean invadidas ¿no? pero bueno se puede hacer ecoturismo se puede hacer avistaje de aves se puede hacer senderismo interpretación también se está haciendo astrología creo o la la visión de las estrellas ahí lo hizo en su reserva también astronomía astroturismo astroturismo eso bueno ahí la zona obtuvo la certificación de cielos oscuros donde se permite desarrollar la actividad ¿no? que es nueva pero hay muchos babetos así que bueno yo en el mundo construí una plataforma y bueno hay gente muy interesada que bueno que está descubriendo los cielos que en la ciudad ya no se ven ¿no? por la contaminación lumínica así que bueno es una nueva actividad otra actividad nueva también que largó la Sociedad de Ecoturismo es el entomoturismo otra vez callaron unos investigadores para hacer un monitoreo de insectos y bueno dieron que ir sus plantas hospederas así que también es una nueva actividad que podría desarrollarse a las personas que les gustan los insectos sobre todo las mariposas hay un mariposario también a cielo abierto también en el proyecto así que hay muchas actividades de fotografía hay algunas reservas que tienen un emprendimiento de alojamiento o de lodge digamos donde se desarrollan ecoturismo como en el caso de San Sebastián de la Selva bueno de la de Puerto Vember y después también quería hacer hincapié en el aporte a la a la investigación y a la conservación de biodiversidad no sé si Bernardo la artigo que veo que está por ahí a lo mejor podría contar un poco la experiencia del monitoreo de fauna a través de la utilización de trampas cámara hola 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 cómo están a ver si puedo buenas tardes a todos ahí está cómo va sí la verdad que que muy lindo y grato fue ese ese trabajo de relevamiento que se hizo en el corredor Uruguay Foester donde bueno pusimos cámaras en todas las reservas este y áreas cercanas a los parques dentro de los parques pero más que nada en las reservas privadas fueron como 60 estaciones en la reserva Ivitú de Terés en San Sebastián San José en todas las reservas de por ahí Carayá que son varias y es y como contraparte teníamos un relevamiento similar que se había hecho entre 2009 y 2013 también con cámaras trampa y lo que pudimos ver comparando los trabajos es el aumento de los de más que nada mamíferos este muchos amenazados como la corzuela colorada la corzuela enana se ve más puma más ocelote o sea hay hay un aumento notorio de de especies de gran valor de de conservación pecarí labiado muy notable también una especie que estaba muy tezgada en el primer relevamiento muy poca abundancia una especie amenazada de extinción muy poco abundante en el primer relevamiento y hoy está presente en todas las reservas privadas del del corredor en todas en todas aparece la especie piaras grandes la verdad que encontramos el jaguarté aún no pero cinco especies de felinos digamos el puma el gato margay el tirica el jaguarundí me falta uno bueno ya me vendrá pero pero bueno puma no sé lo nombré realmente como que que hay hay mejoras notables en la fauna y eso es el granito de arena que cada uno de los propietarios va metiendo tratando de restaurar tratando de de alguna manera mitigar o frenar el avance de la de la casa furtiva que siempre hay creería que ningún propietario tiene perro todo eso suma mucho para que los mamíferos estén mejorando ¿no? los mamíferos nativos así que fue fue grato encontrarnos con eso en un en tan poco tiempo si se quiere o sea pero fue mucho el esfuerzo ¿no? mejor son en algunas reservas siete años de trabajo diez años de trabajo o más en el caso de Teresa pero yo creo que el conjunto de los esfuerzos junto con la provincia también tenemos el parque Wells que se está implementando el parque Foester o sea hay hay mucho que hace sinergia para que la fauna responda favorablemente y no como en la pandemia ¿no? que muchos decían por ahí muchos lo creen aún ¿no? pero muchos decían que con un año a lo mejor de cuarentena de pandemia la fauna mejoró y el ambiente mejoró yo creo que no es tan fácil puede ser que algunos comportamientos de algunos animales se haya hecho a lo mejor bueno hayan cambiado alguna cuestión por tener más vía libre pero yo creo que en las reservas privadas en estos esfuerzos privados está la clave de los cambios reales verdaderos ¿no? donde nosotros estamos viendo cambios poblacionales interesantes positivos y no algo tan fugaz como que nos metemos todos adentro y las cosas se solucionan tan fácil justamente todo lo contrario como Teresa salir y meter la pala meter un guardaparque apoyar de distintas maneras a la conservación más metido en el monte que adentro una casa es muy activo eso y bueno así que esperemos que este corredor sea un modelo de trabajo para otras áreas más que nada en misiones que se recupera todo relativamente fácil cuando uno le da la oportunidad la vegetación enseguida recupera parches enseguida tenemos digamos las especies nativas las pioneras las tenemos de nuevo en escena tenemos otras áreas en el país que son muy complicadas porque donde dejamos digamos que la naturaleza avance hay tanta invasión de exóticas que nos copa la parada a las exóticas que en misiones dentro de todo las nativas pisan fuerte y creo que mientras le demos la oportunidad vamos a andar bien parece que me excedí no no y por otro lado también yo quería destacar que en muchos casos las reservas los propietarios en realidad hacen un trabajo de incidencia local muy interesante porque bueno en definitiva son pequeños son modelos que bueno los vecinos la comunidad digamos de alrededor que los rodea pueden ver otras modalidades de manejo del suelo manejo del área de los recursos y entonces esos son son excelentes digamos para la difusión con el ejemplo con las manos en la masa y efectivamente creo que genera un efecto contagio y pequeños polos digamos de conservación de bueno ambientalistas que aporta muchísimo me parece que eso siempre incluso además bueno qué sé yo uno si quiere muchas veces ocurre en la provincia de emisiones llega gente con interés de comprar para conservar muchísima gente nosotros desde la fundación o seguramente otros colegas suelen tener este tipo de propuestas ¿no? de gente particulares que quieren comprar para conservar una porción de selva y constituir una reserva y realmente la gente se trata de establecer en lugares donde el vecino también tenga esa misma filosofía y esos mismos objetivos entonces realmente se va como fortaleciendo y bueno una cosa suma a la otra y se va ampliando digamos la superficie de área dedicada a la conservación y eso es súper motivador ¿no? como ocurrió en el corredor de hecho donde está Teres Una consulta ¿qué relación hay o qué aporte o qué sinergia puede haber con las comunidades originarias y con sus regímenes especiales de tenencia de la tierra especialmente en misiones? Mira en realidad las mismas comunidades muchas veces están establecidas bueno en áreas naturales y que ellos mismos tienen especialmente interés en poder hacer un manejo y en hacer un manejo digamos sostenible de esas áreas ¿no? Entonces justo es una categoría que no llega digamos una categoría una modalidad de gestión del territorio que es bastante homólogo a la reserva privada porque en definitiva también es un territorio comunitario pero que tiene y bien tiene otros objetivos porque bueno claramente ellos tienen viven de los recursos naturales o normalmente así era o es y están especialmente interesados en que estos en que estos garantice la continuidad ¿no? Entonces dentro de estos compromisos digamos que asumen nuestro país en estos como los convenios que mencionaba anteriormente las convenciones internacionales están están teniendo en cuenta y prestando bastante atención a que este tipo de figuras que no son estrictamente áreas protegidas pero también hacen un aporte a la conservación de tierra ¿no? que son las que la jerga se dice ométrica que son otras medidas de conservación de la naturaleza o algo así entonces estos pueden hacer aportes a veces hasta muy sustanciales porque a veces los siempre pero en algunas regiones los territorios comunitarios de pueblos originarios son bastante extensos entonces pueden complementar y aportar mucho a la conservación de la conservación de la cultura en particular bueno Sonunú es una reserva privada en Teyucuare en San Ignacio y trabaja mucho vinculado a una comunidad que está vecina en muchas cosas en turismo en la venta digamos y producción de artesanías en el manejo del área en sí incluso también bueno en la accesibilidad al agua porque la reserva tiene todavía las vertientes digamos bien protegidas y la comunidad estaba teniendo déficit en la disponibilidad de agua y entonces es digamos una forma de compartir el servicio ambiental que se otorga la reserva y que sí hay ejemplos interesantes en ese sentido la reserva guaraní la reserva de uso múltiple guaraní de la facultad de ciencia por y que la universidad es vecina a la la rum digamos la reserva guaraní es vecina a comunidades guaraníes y hay una fuerte interacción muchas gracias muy interesante si con respecto con respecto a hay trabajos también por ejemplo disculpa Nico hay trabajos también con respecto a los envía misiones que lo está haciendo un socio de la de la red de reservas que es Aponapó que están trabajando con aldeas guaraníes y lograron por medio del protocolo de Nagoya que este respeten la la sabiduría y compran este un laboratorio compre especies especies autóctonas que ellos vienen usando desde desde siempre por decirlo así no por ejemplo la pitanga donde este un laboratorio de Buenos Aires está comprando y le paga directamente a la a las aldeas esto siempre basado en lo que sería el protocolo Nagoya que digamos es un protocolo donde protegen justamente la sabiduría ancestral también en la zona de Feraclan y la zona del Soberio me contactaron varias aldeas que quieren participar y quieren hacer reservas naturales pero bueno ahí está el problema este de la tenencia de la tierra que es uno de los requisitos que justamente el ministerio de ecología pide como para poder hacer la reserva así que hay hay voluntad hay hay necesidad y como decía Karina hay muchos conocimientos que ellos quieren compartir de lo que sería la la fauna autóctona muchas gracias Diego una persona vuelve a preguntar si se puede volver a ver la reunión de hoy y si a partir de mañana va a estar alojada en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa allí en el chat compartí el link para poder acceder y descargar si quieren si alguien les está interesado la guía para elaboración de planes de gestión de las reservas de reservas activas invitamos a alguien más que quiera hacer algún aporte alguna consulta aprovechen a Karina aprovechen a los propietarios que están presentes voy a aprovechar yo de nuevo haciendo cuenta que va a haber un espectador imaginario que quiere hacer una reserva privada aprovechando que está Bernardo que hace los relevamientos ecológicos que estás vos sé que hay muchos hay muchas relativizaciones de esta pregunta que te voy a hacer pero ¿cuánto cuesta arrancar? ¿cuánto cuesta hacer un relevamiento ecológico un plan de manejo? ¿hay algún valor que se pueda indudablemente debe ser diferente una reserva de cuatro o una reserva de diez mil hectáreas? es clarísimo pero ¿podemos hablar de algún valor de referencia? Mira la verdad que no te puedo dar valores para nada pero pero sí me parece que hay muchas oportunidades que son importantes de tener en cuenta cuando digamos no todos las reservas muchas veces son reservas muy pequeñas como decíamos antes con esfuerzos individuales familiares muy muy grandes por ejemplo para hacer relevamientos yo creo que es muy importante tener en cuenta la posibilidad de contar con la colaboración de estudiantes de estudiantes de las carreras de ciencia forestal de la carrera de guardaparques acá en la provincia de Misiones tenemos un montón de gente que está ocupando digamos estudiando carreras afines y que pueden llegar a a encarar bajo destino complejidad pero relevamientos y bueno a decir verdad muchas veces no tienen por qué ser tan costosos y tan ambiciosos aunque sea un relevamiento de base que nos permita tener un arranque Teresa querés decir algo estás con el micrófono para bloquear y para los planes de gestión también hola sí bueno cuando yo decidí declarar la el área como reserva privada el mismo ministerio de ecología me puso un técnico para hacer relevamiento de flora y fauna que es el técnico Ernesto Grazuc bueno él estuvo una semana por allá un poquito más hizo el relevamiento y después en el primer POA que yo cuando recibí el primer fondo de la ley de bosques la primera remesa del fondo de bosques claro bueno ahí yo había planificado como primera medida el inventario de fauna y otro de flora que también lo hicieron como vos decís estudiantes de algunas carreras como de lleno ambiental en el caso de fauna y de flora lo hizo Guillermo Cuper el ingeniero Faustal exactamente los fondos de bosques también deben servir para eso de hecho están absolutamente digamos recomendados empezar por un relevamiento de biodiversidad en un área con fondos de bosques y nuevamente el plan de gestión que tiene que ser posterior a este relevamiento y a análisis digamos de la situación de conservación del área el plan de gestión o plan de manejo sí por supuesto que sí es necesario que sea un profesional idóneo digamos que pueda tener las herramientas digamos para poder desarrollar un plan de gestión adecuado y bueno también no necesariamente otra vez pensemos en el súper especialista ni tampoco también por ahí uno está pensando hay plan de manejo como un parque nacional o de no bueno es este algo más tiene que ser algo más práctico más sencillo más más al alcance digamos de la reserva y lo puede hacer no necesariamente tiene que ser algo llevado adelante por un profesional súper especialista creo que hay mucha gente que está en condiciones acá en la provincia y no se tira tan costoso pero nosotros desde la red podemos muchas veces como digamos todos pasaron por eso eso es un buen digamos una buena facilidad que podemos compartir y si me lo hizo tal como que uno va teniendo la posibilidad después de recomendar especialistas o profesionales que estén haciendo las cosas bien y podemos compartir eso bueno muchísimas gracias alguna última pregunta si la podemos liberar a Karina que que continúe con su vida quería comentar Nico que si el tema de los honorarios en realidad bueno yo armé ahora hace poquito una reserva natural se llama Alas Multicolor y lo que se le cobra es en realidad son los gastos de de los viajes a posada o de la visita a la reserva son gastos básicos y como decía Karina no es muy difícil tenemos personas como Ernesto Kraussuk que son unos biólogos con mucha experiencia y el Ministerio de Ecología nos va guiando o sea que cualquier propietario pueda acercarse al Ministerio de Ecología y plantear o sumar alguno propietario del nodo de la red de reserva o en este caso de la gente de Vida Silvestre que ya tiene mucha experiencia para que los ayude se sume o sea no estamos hablando de costos exuberantes ni más que nada cubrir los gastos por lo menos esa es la experiencia que estamos teniendo nosotros y que venimos haciendo sumando algunas voluntades muchas gracias Diego bueno ya son las siete y media que fue el horario que planteamos como como límite yo les agradezco muchísimo en primer lugar a Karina por la exposición a los propietarios que se tomaron el tiempo para estar acá acompañándonos de todas las charlas esta fue la que tuvo el mayor dinamismo post-presidentemente se nota que es un un modelo casi una ética de vida que compromete muchísimo y que enciende enciende pasiones así que les agradezco mucho por por haberlo compartido con con nosotros Karina a vos y a la Fundación Vida Silvestre al programa de Seba Paranaense un gran saludo gracias y bueno y espero que que los acompañe esta gente hermosa en el gran trabajo que están haciendo cuando quieran lo que necesiten bueno yo puedo compartir o tal vez ya estaba figurando el mail en mi presentación pero lo puedo poner aquí también cualquier necesidad de información adelante ahí sobre la red sobre bueno sobre las desprotegidas en general las armas privadas a quienes la vean después se han diferido lo del chat se les va a perder pero en la presentación de Karina va a figurar su mail o si no se contactan con nosotros a la Fundación y hacemos el puente con Karina bueno muchas gracias Nico muchísimas gracias es interesante para nosotros también tener la oportunidad de poder difundir estas iniciativas como la red argentina de reservas y bueno la figura de las reservas privadas como mecanismo de conservación voluntaria de tierras y todas las posibilidades que hay en misiones que realmente son bastante particulares no ocurren en otras regiones creo que estamos bastante bastante en ventaja ¿no? en esta materia en la región y eso está buenísimo de destacar bueno muchísimas gracias gracias a todos los invito a encontrarnos de vuelta el jueves que viene donde vamos a charlar un poquito de un personaje bastante críptico de la ciudad panadense como el zorro bitoco así que bueno nos vemos el jueves que viene muchas gracias 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 a todos chau 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 saludos nos vemos chau 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 chau